Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el tiebreak para jugar un nuevo partido, vamos a hacerlo, donde ha habido cambios, ha habido cambios, madre mía la bandera de Japón que parece, parece, me recuerda, mira, para los fans, ojo, nueva, bueno, nueva equipación, no, nueva tenista, aquí tenemos a Coco Gauff, que se parece más aquí que en la imagen, la verdad que dieron, pero bueno, a eso vamos, vamos a repasar un poquito los tenistas que hay, y me recuerda el símbolo este de la bandera de Japón, como es así redondito, al ataque, al golpe potente del Toe Spin, del Toe Spin 4, en fin, tenistas que tenemos, los que ya conocemos, masculinos y femeninos, tenemos alguna nueva, como por ejemplo Beatriz, Haddad, Maya, no tengo ni idea de quién es, la verdad, tiene equipación, no tiene equipación, vamos a ir por orden, vale, porque vamos a ver las equipaciones, vamos a ver todo el completo, así que empecemos por todos los, todos los jugadores, pero porque no están aquí, vale, vamos a ordenarlo mejor por potencia, por skills, vale, bien, el primero, Daniel Medvedev, donde, ya veis que ahora ya no tiene gorra, de la actualización anterior, se le ha cambiado, porque mucha gente lo quería sin gorra, que pasa, que lo han puesto ahora completamente sin gorra, estaría bien que hicieran como han hecho con Murray, luego lo veremos, que es en alguna equipación ponerle gorra y en otra no, o elegir si quieres que tenga algún complemento, eso estaría bastante bien, bueno, tiene equipaciones que están bien, por ejemplo la del Open de Australia, si no me equivoco, que es esta, vale, Alexandre Sverev, también recibió una nueva vestimenta, si no me equivoco, pues sí, me he equivocado, no ha recibido ninguna, fue Deminaur el que la recibió, que es esta de aquí, ¿no? Sí, creo que era esta de aquí, y bueno, aquí vemos a Deminaur que también, pues, tiene gorrita, ¿no? Pero este es más característico. Carolina García, la cual, pues, ¿tenemos equipación nueva o me lo parece a mí? Pues sí, es nueva, porque también la tenista es nueva, es de las agregadas, se han agregado ocho nuevos tenistas top, y una de ellas, pues, es Carolina García. María Sakari, aquí la tenemos con una nueva vestimenta, creo, ¿vale? Voy a decir creo, pero estoy casi seguro de que es nueva, me gusta esta de Adidas, me mola bastante, mola un montón, ¿eh? Luego tenemos a Beatriz Haddad Maya, ¿quién es esta chiquilla? Pues no lo sé, ¿vale? Pero no tiene ninguna equipación nueva, Carolina García tampoco tiene ninguna nueva, pero está bien, y la vemos con un moño y, bueno, pues, una visera, ¿no? Benoit Peir, cómo no, está aquí también, donde la barba da un efecto raro, ¿no? La barba da un efectillo raro, no tenemos camiseta diferente, así que se queda ahí un poquito soso. Amanda Anissimova, la tenemos, la mantenemos, ya sabéis que tanto Beatriz como Benoit Peir es de los nuevos también, ya vamos contando, ya son tres, ¿no? Amanda Anissimova, pues, ahí está. Por cierto, ¿qué hace Benoit Peir siendo mejor que Kasper Ruth? Pregunto, ¿eh? O que Taylor Fritz, ¿no? No sé, pero bueno. Amanda Anissimova, que ya la teníamos, no tiene otro complemento. Kasper Ruth, aquí lo tenemos, con su cintita típica, y bueno, pues, no tiene ningún otro complemento. Stan Babrinka, también lo tenemos, se parece bastante, la verdad que los modelados igual han mejorado un poquito, porque si bien están reutilizando los modelados de los juegos anteriores, de, sobre todo, el Tennis World Tour 2, pues, la verdad es que se parece bastante, ¿no? Fijaos en todos, ¿no? Prácticamente se parecen mucho. Taylor Fritz, que sí que tenemos equipación, tenemos dos. Y, bueno, pasamos al siguiente. Naomi Osaka, no tenemos equipación, se mantiene con una. Petra Vitova, aquí tenemos la de las coletas, la cual, pues, también tenemos una vestimenta. Hay que decir que creo que ya son cuatro tenistas, y la quinta sería Coco Gauff, que sí que tiene, esta porque sí, ¿no? Esta porque sí, pues, tiene dos complementos, mejor, la verdad. Ya irán añadiendo complementos, imagino, y todo el rollo. Y, como veis, está guay, ¿no? Porque la tenemos con cinta y sin cinta. ¿En cinta? Lo que quiero decir que estaría bien también que eso, que pudieras otro apartado, lo que sea, donde ponerle el complemento, elegir qué complemento quieres que tenga. En fin, Coco Gauff, perfecto. Marta Kostiuk, ¿esto estaba? Ostras, pues, no lo sé si estaba o no. Me suena de que sí, por, no sé, Nick Kyrgios se mantiene con la misma ropa, de momento no se bañan muy cabrón. Belinda Benzik, esta también estaba, se mantiene también con la misma ropa. Ben Shelton, la promesa americana. Bueno, pues, ahí lo tenemos con tres complementos, ¿no? En negro, en blanco y sin mangas, como él también acostumbra a ir. Luego tenemos a Andy Murray, que como dije, creo que le han puesto una equipación nueva o soy yo. ¿Esta la tenía o a lo mejor la han cambiado? ¿Han mejorado la cara de Murray o me lo parece a mí? Creo que la han mejorado considerablemente, ¿puede ser? Bueno, quiero que me pongáis comentarios qué os parecen estos tenistas, los modelados. No vamos a hablar de animaciones de momento, pero me gustaría saber qué os parece tanto los complementos como las caras y eso, los modelos en sí, ¿no? A mí me parecen bastante buenos, ¿eh? Muy, muy buenos de sobresaliente, diría. El caso Andy Murray, pues ya veis que lo tiene con gorra y sin gorra. Así que, bueno, está guay para el que le guste las gorritas. Shuaizhan, que ya estaba antes y ya está. Por cierto, no he mirado si tiene complementos. No, no tiene. Y, bueno, pues ahí los tenemos. La verdad que han sido, han sido ocho tenistas, ¿no? Vamos a repasarlos. Ben Shelton, Marta Koskyun, no sé si ha sido o no. Coco Gauff, ¿quién más? ¿Quién más? Estamba Brinka, Per, Beatriz Hadash, que sería la sexta. Caroline García, séptima. Y me falta una que la habré perdido por ahí, ¿no? La habré perdido, habré contado mal. Pero, bueno, en fin, lo tenéis de todas formas abajo en los comentarios. Habré puesto también un resumen de eso, de cuáles son los tenistas. Y lo dicho, yo, ponerle complementos y poder personalizar un poquito mejor al tenista estaría bien. Ya que han metido la personalización, que por cierto, voy a subir, o he subido ya, dependiendo de cuánto tiempo pase, un vídeo de personalización de tenistas. Ya que, más o menos, el juego, pues, hace lo del AO Tennis 2. Ya sabéis, el anterior juego. Bueno, uno de los anteriores juegos, o también del Tennis World Tour 2. El cual, pues, tenía cierta personalización del editor y demás. Aunque este último era bastante deficiente y gráficamente era bastante malillo. Pero, en fin, ahí lo tenemos. Así que, nada, espero que os haya gustado. Yo creo que los modelados son bastante brutales. Me gustan las nuevas incorporaciones. Ya veremos a Carlitos Alcaraz, seguramente. Quizás a Nadal también, muy probablemente. Djokovic, imagino que no, pero estaría genial. En fin, yo veo bastante bien. Es que, Babrinka, por ejemplo, me ha flipado, ¿no? Es que, además, no sé, me han flipado algunos modelados. Pero, bueno, lo he dicho. Muchas gracias por verlo. No me enrollo más. Un saludo y hasta más, Vir. Adiós.